Hablemos de salud y de esta temporada en la que las enfermedades respiratorias están a la orden del día y ya le hemos platicado que no solamente es hablar de COVID o virus incitial, también es influenza o también esto que le dicen gripa común, y hablemos de este tema específicamente en el contexto de la influenza y la vacunación. Para justamente esas temáticas, le agradezco que nos tome la llamada la doctora Julissa Rodríguez Calderón, ella es gerente médica de vacunas en Sanofi. Doctora, muy buenos días. Hola David, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias, gracias por su tiempo doctora. Oiga, ¿cómo podríamos resumir? Digo, ya sé que es complicado porque son asuntos médicos y de ciencia de vacunación que pueden ser muy complejos, pero en términos coloquiales, ¿cuál es la situación actual de la influenza en México? Y primero a escala nacional, ¿cuál sería un acercamiento al balance de cómo está la vacunación en nuestro país respecto a esta enfermedad? Así es, mira David, pues seguimos con esta circulación de virus respiratorios, no solamente influenza, sigue también COVID, un virus que también ha tomado relevancia en las últimas semanas, que es virus que existe al respiratorio. La realidad es que pues esto todavía no acaba. Lo bueno de todo es que todavía pues existe vacuna, hablando específicamente para COVID y para influenza. De hecho, ahorita se está llevando a cabo la campaña de vacunación hasta marzo, el último día de este mes. Entonces, queremos invitar a la población. Te cuento que ahorita pues las coberturas andan en un 86%, ¿no? Y es importante pues hacer este llamado porque todavía están a tiempo de vacunarse. 86%, esto es escala nacional. ¿Tendría, doctora, algún dato respecto a cómo andan las tasas de vacunación de, por ejemplo, de influenza, específicamente aquí en Baja California? Así es, como te decía, 86% a nivel nacional. En Baja California andamos en un 78%. Y fíjate que quiero destacar que, bueno, la vacunación está enfocada en algunos grupos de riesgo o más bien que son más susceptibles a complicarse en caso de un cuadro de influenza. ¿Quiénes son estos? Son los de seis meses. A partir de los seis meses pueden recibir la vacuna hasta los cinco años. Mayores de 60 años. Si tienes la mujer embarazada o si no te encuentras en estas poblaciones pero tienes entre 5 a 59 años, pero tienes una enfermedad de base, una enfermedad crónica como diabetes, asma, EPOC, todo ese tipo de enfermedades que hace que nuestro sistema inmunológico no trabaje de forma óptima, pues también deben de recibir la vacuna. Ahorita estamos viendo que las coberturas andan muy bajitas en los niños. Fíjate que los niños que tienen entre seis meses hasta nueve años, ellos deben de recibir, si es la primera vez que se van a vacunar contra influenza, tienen que recibir dos dosis en la temporada. Entonces estamos viendo que no están acudiendo ni a la primera ni a la segunda dosis. Entonces es importante recalcar porque los niños, obviamente por su sistema inmunológico que está todavía inmaduro, un cuadro de influenza puede ser bastante grave en ellos. ¿Cuál es el espacio entre una vacuna y el refuerzo para el caso de los niños que nos está comentando, doctora? Son cuatro semanas, son cuatro semanas entre dosis y te digo, una vez que se completa este esquema por primera vez, ya en las temporadas subsecuentes tiene que recibir solo una. Entonces te decía, los niños pequeñitos estamos batallando con estas dos dosis, estamos batallando también con la mujer embarazada, ¿no? En el cual pues sabemos que debido a su estado de embarazo, su sistema inmunológico se encuentra como deprimido también, no funciona al 100. Entonces es importante insistir en la mujer embarazada y también en los pacientes o población más bien que tiene arriba de 60 años, ¿no? Sobre todo algo que quiero destacar es que pues influenza no es un cuadro solamente respiratorio, es un cuadro que se puede agravar, sobre todo en las personas que ya tienen algún tipo de enfermedad de base, ¿no? Al final es un cuadro inflamatorio muy parecido a lo de COVID, ¿no? Que puede ocasionar incluso hasta una cuestión cardiovascular, ¿no? Se ha visto asociación incluso hasta con infartos o derrames cerebrales. Entonces estaremos hablando que estas enfermedades respiratorias, doctora, así como hablamos mucho por el tema de la pandemia del COVID largo, que dicen el long COVID, o sea, sería entonces igual con la influenza. O sea, puede ser que si sufrimos influenza, después tengamos consecuencias en años venideros. Así es, es correcto. Y como te decía, hay estudios que avalan que, por ejemplo, una semana después de haber tenido un cuadro de influenza, un cuadro inflamatorio, el paciente se puede infartar, ¿no? Entonces existe esta asociación, de hecho, la vacunación contra influenza es una medida preventiva para disminuir ese riesgo cardiovascular en los pacientes. Entonces, por eso es importante insistir en la vacunación. Como les decía, ya casi acaba la campaña, hay que aprovechar. A un lado que, bueno, algo que tiene el virus de influenza es que está presente todo el año. Si bien hay meses donde hay una mayor circulación, que normalmente es a partir de octubre hasta mayo. Sin embargo, fuera de esta temporada también, la circulación continúa, ¿no? Más baja, pero existe. Entonces, si tú te vacunas ahorita en marzo, pues vas a estar protegido estos meses. Entonces, eso no quita, David, que en octubre, noviembre, toda la población que se vacuna en este momento tiene que regresar en estas fechas, octubre, noviembre, en estos meses, porque ya estaría la vacuna actualizada. Era algo que te quería comentar. La vacuna se actualiza debido a que el virus cambia constantemente. Y fíjese que de eso le quería preguntar justamente, doctora, ahora sí que casi me leyó la mente, porque la pregunta que le iba a hacer a continuación era, ¿qué le diría a las personas que en este momento dicen, ay, no, ya es marzo, mejor siempre las anuncian que para octubre, finales de septiembre o en octubre, mejor ya me espero a la otra? ¿Qué les diría a esas personas que dicen, no, pues ya es marzo? No, que es momento todavía de vacunarse. Y como te decía, la temporada termina en mayo. O sea, todavía tenemos ahí un tiempo de mayor circulación, pero después de mayo sigue circulando influenza. Entonces, es importante que, pues si está disponible la vacuna, pues evitemos ahora sí que complicaciones. Además, David, es una vacuna totalmente gratuita para estos grupos que acabamos de mencionar. Entonces, pueden ir a cualquier centro de salud, a cualquier centro de vacunación a nivel nacional, en cualquier institución ustedes van y los van a vacunar. Entonces, es importante, pues hacer este llamado, ¿no? Todavía están a tiempo de vacunarse, hay que estar protegidos y sobre todo evitar complicaciones por un cuadro de influenza. Claro, eso es lo principal. Ahora, doctora, ya sé que es un tema delicado y todos tenemos que respetar las decisiones de cada ciudadano. Bueno, pero ¿qué le diría a quienes, pues, están en este círculo antivacunas y dicen no hay que vacunarse? Porque, bueno, no quiero ni decir lo que dicen porque sería como abonar en ello. Pero ¿qué le diría a las personas que no quieren vacunarse y tienen estos discursos que suenan un poco paranoides? Mira, David, yo creo que la pandemia nos ha venido a enseñar mucho, ¿no? Al inicio de la pandemia no teníamos vacunas contra COVID y la mortalidad era muy alta, ¿no? Empezamos a vacunar, a tener estas vacunas que son efectivas y son seguras y la mortalidad disminuyó. Entonces, fuimos testigos de que las vacunas, pues, salvan vidas, ¿no? Yo creo que la mejor acción es un acto de amor, ¿no? El hecho de vacunarte a ti mismo, te proteges a ti mismo, pero también proteges de forma indirecta a tus familiares, a tus seres queridos. Yo creo que lo mejor aquí es ahora sí que vacunar y no aprender con el dolor, ¿no? Y me refiero al hecho de que, pues, son enfermedades que pueden ocasionar hospitalización y muerte, ¿no? Entonces, a veces aprendemos cuando perdemos a un ser querido, ¿no? ¿Para qué llegar a ello si existen vacunas seguras y efectivas? Entonces, yo aquí hago este llamado, ¿no? Para, pues, protegernos, ¿no? Protegernos a nosotros mismos y proteger a los que más queremos, ¿no? Doctora, le agradezco enormemente su tiempo. Gracias por ayudarnos a entender más estas temáticas. ¿Algo que agregar antes de despedirnos? Pues, que vayan a vacunarse. La campaña de vacunación termina el 31 de marzo. También sé que va a haber la vacunación con sarampión. Es importante que si van a vacunar a su pequeñito contra sarampión y ven que no tiene la vacuna de influenza, pues, aprovechar ese momento para poner la vacuna. Algo también, nada más para cerrar, la vacuna de influenza es muy segura, se puede coadministrar, o sea, se puede poner en el mismo momento con otras vacunas. Entonces, aprovechar y poner todos estos esquemas de vacunación al día. Perfecto, doctora. Muchas gracias. Buen día. Buen jueves. Hasta luego, gracias. Gracias. Es la doctora Julissa Rodríguez Calderón, gerente médica de vacunas en Sanofi, hablándonos, pues, de que todavía es tiempo y la recomendación es vacunarnos contra la influenza.